No queda más que un partido para la Inglaterra continúo, y es el devolver a su constitución y abandonar el sistema militar. No mezclarse en lo sucesivo de los asuntos del continente, sino por lo relativo al influjo del mar, sobre el cual rellenaría sola en adelante, añadió que si adoptaba otros principios, se le podían pronosticar grandes desgracias, y era de temor que así sucediese porque toda su aristocracia lo quería así, y la inepcia, el orgullo y la venalidad de su actual ministerio la haría persistir en su marcha presente, hablando al emperador después de comer sobre nuestra situación y la conducta del gobernador que este día vino rápidamente a dar su vuelta por nuestro distinto, repitió algunas cosas muy interesantes sobre su última entrevista con él. Lo he tratado muy mal, decía, y solo mi situación presente puede justificarme en cualquier otra ocasión me riborizaría, pero en la actual debí permitirse siguiera el mal humor. Si uno casi igual me hubiera pasado en las tuyarías, me crearía obligado a repararlo. Jamás mientras mandé un maltratado a nadie sin que alguna palabra mía dulcificase o compusice el todo, pero aquí no estamos en el mismo caso. Y además, él se ha mostrado poco ofendido, su delicadeza no ha sufrido nada. Por su honor habría querido. Por ejemplo, que me hubiese manifestado enojo, acerrado la puerta con violencia a su salida, al menos estaría cierto que había en él algún resorte o elasticidad, pero hasta ahora lo ignoro. La conversación continuó sobre política, muy animada, viva y corriente, y de tanto interés que llegué en algunos instantes a olvidar que estaba en aquel rincón del mundo. Cría todavía en las tuyarías o en la calle de Borgonia. Del primero de junio, el enferador me mandó llamar después de haber tomado un baño de tres horas. Me dijo que adivinará lo que entretanto había leído. Era la nueva Eloisa que tanto le agradó en Briars. Habiéndola analizado de nuevo, la destrozaba enteramente esta vez. Citó la roca de la mayoría y dijo que creía haberla destruido a causa del camino que hizo abrir Barabasso del Simplón. Yo le aseguré que aún quedaba lo suficiente para confesar una exacta memoria que sobresalía del camino y podría servir en caso de necesidad para el salto de Lucata. El emperador atribuía un gran parte al pomposo retrato de mi lord Eduardo en la nueva Eloisa y a algunas pieza y a algunas piezas del teatro de Voltaire. Contemporáneos decían si fue el error del tiempo fue porque entonces no había más que pingüinos. Pasando a la diferencia entre los ingleses y hispanceses, dijo que la primera gracia entre los ingleses es orgullosa y entre nosotros, por desgracia, solo vana. En esto consistía la gran diferencia entre los dos pueblos. Últimamente la masa del nuestro se presentaba en efecto como el pueblo de más espíritu nacional de todos los de Europa. Se había aprovechado de los 25 años de revolución, como más, por desgracia, la clase que está había elevado no ha correspondido a su alto destino y solo ha mostrado corrupción y validad. En las últimas crisis, ni desplejo, talento, ni carácter, ni virtud, por consecuencia, ha perdido el honor del pueblo. Si leyó al emperador el discurso de Miserde, sí, que tenía por objeto declarar al clero apto para heredar. El tal proyecto dio era más bien un discurso académico que una opinión de legislador había en la mucha agudeza poco sentido y ninguna mira. Dejé que el clero heredera y nadie morirá sin que le sea forzoso pagar su absolución, pues de cualquier opinión que hicimos, todos ignoramos nuestro destino después de la muerte. Esta es la gran y la última cuenta, así es que nadie puede responder de su última sensación y la fuerza de su cabeza. ¿Quién puede decir, yo no moriré en los brazos de un confesor y no me obligará a hacerle una manda aún por el mal que yo no habré hecho? Este discurso hizo recordar otro del mismo personaje que en su tiempo causó gran rumor en el instituto con cuyo motivo el emperador dio una gran reflexión a uno de sus ayudantes, y terminándola con estas notables palabras como pues el objeto de mis desvelos y el fruto de mis esfuerzos se habría perdido. Eso quiere decir que si yo volviendo, si mañana se decoyará en ustedes entre sí muy lindamente y paseándose precipitadamente, se daba de palmanes en la frente diciendo, ¡Ah, pobre Francia! ¿Por cuánto tiempo necesitas un detutor? Y después repuso. Yo he hecho cuántos he podido para reconciliar todos los partidos, los he reunido en las mismas habitaciones, he hecho comer en las mismas mesas y beber en las mismas copas. Su unión ha sido el objeto constante de mis desvelos, y así tengo el derecho de exigir que me emiten. Desde que me ha ido al frente del gobierno, se me ha oído alguna vez preguntar lo que era, lo que había sido, lo que habían dicho, hecho o escrito, pues que se me emita. Jamás me han visto variar de sistema. Mi cuestión ha sido siempre una sola. ¿Quiere usted ser buen francés conmigo? Y sola afirmativa. Los colocaba a todos en un desfiladero de granito, sin salida a la derecha ni a la izquierda. Y con la precisión de caminar hacia el otro extremo, en donde con la mano señalaba yo el honor, la gloria y el esplendor de la patria. La lección fue tan viva que el sujeto a quien se dirigió, hombre de honor y de gran delicadeza, se crió en el caso de pedir una audiencia. Al día siguiente, con el fin de dar su dimisión, concedida que le fue, pasó a ver al emperador, quien al divisar le dijo, Amigo, amigo, usted viene por la conversación de ayer, se ha afligido a usted, a mí también, tal debe ser nuestro consuelo recíproco, que no se trata más de ello, y siguió hablando de otras cosas. De este modo y con frecuencia, atacaba al emperador, a toda una clase entera sobre individuo particular, haciéndolo con grande aparato para llamar más la atención, pero estos enfados públicos, que tanto se exageraban, eran fingidos y facticios. El emperador decía que así había evitado bastante...